Puro atardecer hoy día Mi amor, ¿qué está pasando? Te amigo de esta vida ¿En qué estarás pensando? Quisiera yo saber Ya se hace tiempo atrás Que te siento muy fría Pues manucha no fue ella Con quien como lo hacía Si se acabó el amor Yo no quiero una mentira Mi amor por compasión Es mejor decir algo Y se acaba muerto Dímelo ahora Prometo no llorar Me voy a matar Aunque se aburra Quiero la verdad Quiero que seas feliz Y no vete a sufrir Esta amiga va a mí Si es que ya no me amas Si se acabó el amor Si se acabó el amor Es mejor No decir adiós Y un puro atardecer Y mi compa Con fuerza Régida Y échale, échale A mis alacrón musical Si es que hace tiempo atrás Que te siento muy fría Si se acabó el amor Tus manos se no juegan Con piel como lo hacían Si se acabó el amor Si se acabó el amor Solo márchate No quiero estar amando Con la muñeca de papel Si se acabó el amor Dímelo ahora Con el tono llorar Hoy me voy a matar Aunque se aburra Quiero la verdad Si se acabó el amor Te dejo libre Quiero que seas feliz Y no verte sufrir Estar ligada a mí Si es que ya no me amas Si se acabó el amor Si se acabó el amor Es mejor Decir adiós